¡Suscríbete al canal! Primero y antes que nada, bienvenida Rosario y bienvenida a Dejaú, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilísimo Ahí, moviendo, moviendo las redes, moviendo la energía para esta nueva etapa ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Se te ve divina, se te escucha bárbaro Yo estoy bajando un poco el trípode porque estaba como que muy alto yo Y vamos a acomodar esto, magia con la cara no podemos hacer Así que bueno, ahí está, perfecto, ahí me gusta más Vamos a hacer un recorrido un poco diferente quizás, o no Yo te quiero llevar por diferentes edades de tu vida Pasar por diferentes etapas ¡Oh! ¿Me vas a traer recuerdos? Te voy a esperar para atrás y para adelante también Así que vamos a viajar un poco en el tiempo, me parece que nos vamos a divertir un rato Dale, me encantó, tengo un poco de miedo No, tranquila, que ha sobrevivido todo el mundo a la entrevista acá, así que tranqui Sí, ahí yo quería saber si la gente me escucha porque no estoy teniendo mucho como movimiento de acá del Instagram Me están dando medio mal, así que los que estén conectados si me pueden decir si está todo piola Yo te escucho bien, y eso ya me parece que está bueno Perfecto, listo, si ya estamos nosotros dos va, se me queda medio estática la cosa, pero confío en ti Confío, confío Bueno, primero que te tengo que preguntar, es algo medianamente redundante en los tiempos que corren Es cómo venís llevando este tema de la pandemia, ¿no? y del aislamiento Creativamente Con toda, más creativa que nunca Bien Aprovechando que quizás no tengo tanto movimiento para afuera Entonces eso me hace tener el movimiento para adentro Y sacarlo Sí, mostrarlo Bien Y playarlo Y no del todo, porque todavía no solamente pude mostrar unas pequeñas partes, digamos Recién arranca esto Claro Bien Recién arranca Jime, estás estrenando Shima, es un nuevo video, se ven muchos artistas de diferentes facetas ¿Cómo fue la creación primero de este tema? De la canción Empecé maqueteando en mi casa idea de voz Al mismo tiempo que la letra Cuando sale la voz al mismo tiempo que la letra, todo por un mismo canal Y también al mismo tiempo que estaba tocando la guitarra Digamos como que la canción lleva una cosa medio Mántrica que se va lupeando de dos acordes con la guitarra Y fue todo medio de la mano que dije Voy a grabar esta ideita que me siento bien con esta idea Me gusta, me gusta Y aparte porque era un poco una sensación más bien esperanzadora Que era algo que no me venía sucediendo en canciones Y por eso quizás me costaba un poco llevar a cabo lo de mostrar lo que yo hago Porque a veces peco un poco de Darkie con mis composiciones personales Quizás no tanto las que voy haciendo con otras personas Pero como que tiendo a tirar para ese lado Y en Shima lo que me pasó, lo que me despertó Y mis ganas de querer por ahí plasmarlo Viene un poco de la mano con la sensación esta esperanzadora Que era una data como medio nueva Entonces dije, bueno, la voy a registrar un poco Y me fui cebando esa misma noche Y la siguiente Y le armé un poco la ornamentación Y la fui produciendo ahí con el Ableton Con beats y sonidos que iba encontrando Y que iba viendo que se enlazaban bien con la canción Y esos días justo estaba hablando con muchos músicos Porque recién empezaba la pandemia Así que estábamos todos participando de las canciones de otros O sea, yo estaba participando de las canciones de Amigues Y Amigues me estaban ofreciendo Diciendo, che, si querés, yo grabo Y bueno, así fue como apareció Juan Barone primero Que es el percusionista de Shima El que tan amablemente agarró la idea Y se esplayó también con su esencia musical Desde la parte rítmica Y también desde la parte esta tan moderna Que tiene él desampliar sus percusiones Y ponerle efectos, procesar Que eso me parece como una data de percusionista Más moderno Y que, o sea, que está más para acá Porque a veces pasa que las percusionistas Al ser tan acústico el tema Por ahí No era una época para estar registrando Con buenos micrófonos las percusiones Y a mí lo que me gustó de él Es que no solamente las registraba Sino que las ampliaba a modo de grilla Y las procesaba Bueno, así que eso fue lo interesante para mí De Juan Barone Y no quiero tomar todo el tiempo del mundo Pero ahí es cuando apareció también Juliana Merelo A querer participar de las baterías Sus basques en la guitarra eléctrica Que me súper sorprendió Porque es una amiga de Juliana Que viven con ellas Y que directamente la grabó Y me lo mandó Y yo flasheé grosso Con todo el universo de audio que generó Y lo mismo Cómo iba de la mano con Juliana Merelo Porque se ve que estaban juntas Y ellas juntas Generaron también una esencia Y ahí que cuando abrí los canales Me pareció que me estaba aportando algo Que no era lo que yo estaba planteando Que era un poco más minimalista Y digo, ahí se fue abriendo el tema De una manera más grande Como más a banda Y dije, bueno A esto le falta Lou Pesuti ¿A quién le puedo decir con el Lou Pesuti Que tenga el grupo De esta onda de la canción? Y yo me acordaba que Bueno, una amiga mía Que se llama Nati Cabrera Que es muy buena bajista del ambiente Y con quien también tuve la posibilidad Y oportunidad de compartir varias bandas En todo este trayecto de los años Que ya yo sentía que tenía ahí El group del tema ¿Viste? Cuando me dijo Che, pero ¿y qué tipo que grabo? Le digo, dale Nati, vos sabés qué grabar Vos sabés qué grabar Tipo esas cosas Este group vos lo tenés Nosotros ya lo tocamos Sabés qué hacer Por eso le decía a ella Aparte porque sabía Que era alguien Que sabía Cómo ponerle esa impronta Más del palo De los graves A este tipo de canción Mantri que grubera ¿No? Que es como yo la siento Al menos es como Yo la siento Y ahí, viste Se me generó un hueco En donde decía Y acá me falta una voz De una gran estrella Así que Pensándolo mucho También con un amigo mío Que se llama Gonzalo Naldi Que siempre me tira Muy buenas ideas Me dijo Che, ¿por qué Esta onda así Como más tribalera Como más de De contar una historia Es medio como Muy del palo de Cris Alanis Y Cris estaba Muy en la onda De decirme Che, tengo ganas De hacer una canción O de cantar O de por ahí Decir algo más Desde un lugar más suave Más susurrado De contar una historia Que era algo que ella Si bien algunas veces hace No lo tenía tanto Hecho en su trayecto Entonces dije Entre que este Me recomiendo eso Y Cris que tiene ganas De hacer eso Parece que está cantadísimo Así que ahí Vino la escritura Y la expresión De mi amiga Cris Alanis Y así fue Como se armó Shima Te escuchaba Y en uno de los momentos Que describiste el tema Dijiste que Que es media Mántrica La canción Usaste un término Más o menos así Y escuchándola Un par de veces Tratando de De hilar Algunas cosas No tanto Como vos Por el currículum Mitá Que tenés Atrás Cerrás los ojos Y te da Mantra La canción Por momentos Te vuela Y te hace volar Por momentos Te relaja Y está bueno Es muy difícil Hoy en día Conseguir que la música Consiga Tan diversa Variedad de sentimientos En un solo tema Ay qué bueno Gracias por decirme esto Lo voy a leer un montón Porque Como es algo que me pasa A mí Quizás Digo Quizás no es algo Que le pasa a los demás Pero Cuando agarro la guitarra Y solamente toco la guitarra Y no está la instrumentación También Lo que me gusta de esto Es que podés agarrar una guitarra En cualquier lado donde estés Y podés cantar Y ir repitiendo Y puede durar eternamente El tema Digamos No es algo que diga Empieza acá Y termina acá Tenés como diferentes partes Como para ir jugando Cantando E improvisando Y es un poco la idea Invitar a eso A los demás Cuando uno lo está tocando ¿No? Digamos Y yo estoy en una casa Con amigos Y qué sé yo Y digo bueno Tocate una canción Y yo sé que puedo tocar Esos dos acordes De esa manera Como tratando de Bueno Y a ver ¿Quién quiere cantar? Y un poco Se empieza a armar Cuando hay otras personas Y que se sueltan ahí Viste A veces en la simpleza Es en el lugar Donde más Nos soltamos Y Recircula la energía Y Y también Vinculamos nuestras energías Y Y eso me Me estaría copando mucho Que sea a través De la música ¿No? Te llevo el video De este tema Y tenés una Un varieté Me gusta la palabra Varieté De artistas Convocados Para este video Y quizás No preguntarte Por cada uno Sino por la elección ¿Cómo fue la elección? De decir Bueno Vamos por acá Y elegimos Artistas de este palo Y de este palo Y de este palo Bueno En realidad Como Yo siento Que mi vida Está bastante Rodeada De artistas Muy Digamos No sé Si hay un porcentaje Que no sea artista Dentro de las Personas Que estoy Rodeada La verdad Entonces No me acuerdo Creo que eso Ya no me está pasando Y porque además Me pasa que yo siento Que todas las personas Somos un poco artistas Es cuestión de ver En dónde está El arte De esa persona Pero todos Tenemos Una cuota Diferente Artística Y al estar rodeada De tantos artistas Digo Esto es una fiesta Al que pueda A la persona Que puede Y quiera participar Y le resuene la canción Y se la muestro Y está disponible Y me dice Sí La verdad que sí Mañana estoy acá Querés venir Esas fueron las personas Que fueron las que Decidimos Con Julieta Macarino Que es la directora Ideadora De el videoclip Dijimos Bueno Tiene que ser Estas dos semanas Dijimos Los que digan que sí Organizamos y vamos Y esos son los que Tendrán que formar parte De toda esta magia Y justo Se daba la casualidad Que estaba muy vinculada Con todas esas Personas que van apareciendo Que puede ser Desde amigas Músicas Otros que son Actores Actrices Otros que se dedican A yoga Otros que se dedican A Al baile Y todas vinculadas conmigo Fuerte O sea Que yo La que hace Que baila Era mi profesora De breakdance Nancy Que hace mantras Justamente Es una amiga Que me acompaña Y que la acompaño Y todo Desde que empecé A tocar Nancy Andrisi Ella tiene su proyecto Que se llama Proyecto Mantra Que está muy bueno Y que hace música Como más bien Rockera Pero con mantras Es lo interesante Y lo copado Y después Todo eso a mí es música Melanie Williams Rocío Ali Bueno Los que forman Parte de la canción Como Justo estaba acá En Argentina Juliana Merelo Porque ya vive En Estados Unidos Pero en el verano Y en la semana Del video Estaba en Buenos Aires La agarramos justo La filmamos Lo mismo que Lucas Ferraro Que es un actorazo Y bueno Que en unos tiempos En el pasado Con Lucas Éramos vecinos Ahí en Caballito Siempre paseamos Al perro Tenemos un vínculo Muy copado Y lo agarré Justo en Argentina También que vino Y fuimos a la casa Y lo filmamos Romina Romina Gaitán Y también es una Persona maravillosa Con la que siempre Estoy ahí jangueando Y estamos produciendo Su disco Jimena Roy También una excelente Productora de artista Que vive en Zaspeña Y que era mi vecina En Zaspeña Así que era como Siempre estábamos Ahí en equipo Yendo a su casa Viniendo a la mía Es como alguien Que está muy presente En mi vida Y bueno Es así Juan Barone Melanie Williams Yo la nombré También con quien Con quien toqué Bastante tiempo En los comienzos Todas amigues Todas amigues Excelentes artistas Y la verdad que Esa Eso O sea Sí Es una casualidad Pero también Una Algo Muy Muy normal Para mí O sea Las personas Que aparecen En el video Porque son Mis amistades Es mi círculo El que elijo Para Para rodearme Y quienes Y quienes Por suerte También Me eligen Y nada más lindo Que grabar Con amigos Claro Increíble Jimena Te llevo Para atrás Yo te dije Que te iba a hacer Viajar en el tiempo Y te llevo Para atrás Te llevo Tu infancia Te llevo A tu casa Con tus viejos ¿Qué escuchaban En tu casa Cuando vos eras Chica? ¿Qué fueron Las primeras Melodías Que escuchaste En tu casa Que escuchaban Tus viejos? Yo creo que Mirá Tampoco Es que La familia Nos la pasábamos Poniendo discos O cassettes Había Pocos Pero Creo que Valiosos Creo que Muy valiosos Y También Cuando era más chica En algunas otras veces Me han llevado A shows Pero lo que pasa Es que yo lo magnifiqué Porque a mí me gustaba Tanto Y me llenaba Tanto el alma Que me acuerdo Cada Momento No era que yo vivía Rodeada de música Eran pocos los momentos Pero yo me los valoraba Tanto Que me quedaba Pensando En eso Y mi deseo Creo que se acrecentó Mucho más Por Las ganas De Pertenecer Al universo musical ¿No? Sé que Me ha influido Bastante Muchos viajes Nosotros Me acuerdo Cuando era chica Que solíamos viajar Por todo La Argentina De forma rutera De forma Casi De vida En la naturaleza Y en el auto Escuchábamos Mucho los chalchaleros Pero de repente Qué sé yo De repente Pasaba Que estábamos En mi casa En un Cumpleaños Cuando era chica Y de repente Mi mamá Mi mamá Mi mamá Ponía un vinilo De la música Para niños Que hizo Paul McCartney Que a mí Eso me Me marcó Muchísimo Es algo que yo Este Siempre 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 También Utilizo De ejemplo De influencia Por varios Arreglos vocales Y de cuerdas Que él solía Usar en esa época Y a mí me quedó Muy marcado eso Y después de adolescencia Cuando apareció el CD Sí Porque yo cassettes Muchos no tenía Más que Que cassettes Del momento Viste No sé Creo que tenía Un cassette De 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 Roxette Tenía Un cassette De Hasta tenía Un cassette De Yassimel Porque yo tenía 12 años Cuando Yassimel Apareció Que fue uno De los primeros Raperos Sí Después me maté De risa Porque de más grande Cuando vine Stevie Wonder A Argentina Me pasé viendo Todo el show De Stevie Wonder Al lado Charlando con Yassimel Y yo no sabía Me enteré después Porque me sacaron Una foto La subieron con amigos Y dijeron Che, qué bueno No sabía que estaba Yassimel En el coche Y yo me estoy jodiendo Que estuve toda la noche Mirando a Stevie Wonder Y bailando con Yassimel Y era mi ídolo De cuando tenía 12 años No lo podía creer Yo me iba a dormir Escuchando a él Me iba a dormir Escuchando El cassette De Yassimel Y pasando los CDs Como decías Que calculo que Te agarra la adolescencia En los CDs ¿Cuál fue el primero Que te compraste? Dangerous De Michael Jackson Y Queen Por eso también Mi primer CD Fue Michael Jackson Y Queen Para mí es muy valiosa Era poca la música Pero había tanta información Que todavía No la puedo digerir Poca pero buena Diría un amigo No la puedo digerir todavía Yo sigo poniendo Dangerous Y usando de referencia Audios Es un disco Que no se puede Dejar de escuchar nunca Exactamente recomendable Para mí Personalmente Yo debo sacarme El fanatismo Por Michael Pero me parece Que la discografía De Jackson En el pop Y en la música En general Marca un antes Y un después El tipo era una Sí Cambio de audio Muy grande aparte Muy moderno Era muy moderno Es más O sea Salió Cuando lo compré Porque había Estaba recién salido Y eso Viste Es mortal Eso es mortal Comprar algo Cuando O sea quiero decir Comprar un CD Cuando recién sale Uff Era todo Era toda una aventura Antes Ir a la disquería Buscar el disco Sacarle el pole Mirar el libro Era todo Era todo un ritual Y yo lamento Que se pierda Ese ritual La tecnología Hoy por hoy Facilita muchas cosas Pero hace perder rituales Que para mí En la música Estaban buenísimos Bueno De hecho se nota Sí Por ahí Por ahí aparecerán Otros rituales Viste Que también ahora Volvió el cassette Y volvió El vinilo Con todas El vinilo Volvió con todas Y por más De que no sea Con la misma onda De color Y calidad Y peso Como uno quiere Está muy bueno Lo del ritual De juntarse con amigos Y que cada uno En De vez de tomar mate De vez de pasarse el mate A cada uno Le toca Bueno Ahora te toca A vos poner Un CD ¿No? Un Perdón Un vinilo Un vinilo Un vinilo Y que no te lo rayen Con la púa Bueno Ese ritual Está copado Claro Estudiaste piano Estudiaste guitarra Sos técnica en sonido ¿Por cuál de las tres Querés arrancar? ¿Te compliqué? Sonido Dale Arrancamos No me gusta Sos técnica en sonido Y calculo que A la hora de tocar Y a la hora de producir Y grabar Tenés otra mirada U otra perspectiva Para el sonido Para ver cómo queda O sea Tenés O sea No te pueden boludear A eso voy La tenés Clara O sea No la tengo clara Me confundo Muchas veces Y sigo aprendiendo Y porque Viste Como todos los rubros Todo se va Modernizando Van apareciendo Nuevos plugins Van apareciendo Nuevas formas de trabajar Que van más rápido Yo veo A los pendejos Digo a los pibes Van re rápido Ahora Viste O sea Que pasan por arriba Entonces Eso Viste En realidad Es como Que vas mejorando A medida que Te vas comunicando Más con la gente Más chica Para mí Porque al final Son los que Se curquieron Y nacieron Con eso En algún punto Y por otro lado Obviamente Juntarse Con los que Ya tienen Mucha trayectoria Es como Que te da Como la La Te dan Como La experiencia ¿No? La experiencia Y la cosa Más pesada De De lo artístico Por ahí ¿No? Como la parte Más artística La veo Más Plasmada Ahí Ahora Es como Que estoy Volviendo Con toda El sonido Porque antes Cuando recién Arrancaba Y empezaba A trabajar Las primeras Veses Con el audio En mi casa En editando Con la compu Con auriculares O bien En la sala De ensayo Que es donde Más siento Que por ahí Aprendí Yo me enroscaba Mucho Me enroscaba Mucho Me detenía En los detalles Me detenía En 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 Cosas Muy Básicas ¿No? Que hoy día Me frenarían Si me detengo En eso Y lo Lo importante Ahora es que Ya no me detengo En esas cosas Básicas Chiquititas Por ahí Estoy más Interesada En lo que En lo que Se va a escuchar Después Bueno O en la parte La parte Sí artística Pero como que La parte del audio Es como que La tengo ahí Trato de no Enfermarme ¿No? Como no Obsesionarme Porque O sea Si algo no lo puedo resolver En dos patadas O en Viste Como rápido Con algo Copado Lo saco Y agarro algo Que pienso que Es mejor Y eso es la diferencia En la cual Quizás antes Quizás yo me enroscaba Por una boludez Y ahora En vez de enroscarme Digo No bueno Desenchufá todo Enchufame todo En una caja directa Aparte Con otros cables Y vamos de nuevo ¿Entendés? O sea La experiencia Poner en otro canal Cambiemos de página O Dejémoslo acá Sigamos con otro tema Viste Donde me enrosco Me voy Antes Me obsesionaba Y hasta que no lo solucionaba No paraba Como que dije Cambio un poco el plano De la importancia Que le estoy dando Al audio Para poder Ponerle más energía Y creatividad A A la canción en sí ¿No? Al mensaje Eso es algo A veces Nos pasa Que lo dejamos De lado Por el audio Te unifico El tema Del piano Y de la guitarra Lo estudiaste En clásico Y demás No me voy a meter Muy profundo En el estudio Pero Me parece Que sí tiene que ver Esto con Con la creación ¿Te facilita A la hora De crear música Al haber estudiado Clásico? Sí Me facilita Por la movilidad De los dedos Que es algo Que para mí No me estaba dando Cuando empecé A estudiar Cosas más contemporáneas Cuando estudias Clásico Sí o sí Con la música clásica Al menos en el piano Tenés que trabajar Progresivamente Canciones Que vayan mejorando Tu independencia De las dos manos Y la coordinación Y lo hace Mecánicamente De una manera Tan perfecta Porque si no No llegás a hacerlo Que parece que no Pero después Cuando Cuando tenés que tocar Una canción Te queda un restito más ¿Viste? Porque podés Moverte Creo que Que eso es Y también Un poco Me dio De movilidad Y esto De poder Separar bien Los movimientos De los dedos La mano derecha Para cuando Quiero tocar la guitarra O arpejear Por ejemplo Que yo No soy Muy de la guitarra Pero cuando la agarro Me dicen Che vos decís Que no sos guitarrista Pero un poco Mové los dedos Y sí Porque Porque yo Ya lo hice En el piano Entonces es como Que eso Viste Ayuda A que puedas Hacer otras cosas Como todo ¿Viste? Que vos aprendés Una cosa Que de repente Puedes aplicarla En otro Ahí es donde A mí me ayudó Mucho Bien Te llevo para adelante Te llevo al futuro ¿Cómo te ves O qué te espera De acá Fin de año? Me espera Este Un disco De por lo menos Siete canciones Quiero Un álbum Con varias De esas canciones Darky Que te dije Que ya tenía Más otras nuevas Tengo pensado Pronto Lanzar Una que ya tengo Hace bastante Que se llama Los fantasmas Y después Otra con videoclip Que es una que estoy ahí Produciendo con el Tweety González En Tweeting Records Este A quien también Le mando un saludo Grande Que siempre me está Apoyando a mí Tweeting Records Y el Tweety González Y me está ayudando ahí En todas las cositas Que voy haciendo Y Trabajar mucho En producciones Ahora Me gusta Me están llamando Algunas bandas O artistas Para poder trabajar Sus canciones Y Y preguntarme A ver Que es como La veo desde afuera ¿No? O sea Siempre y cuando Teniendo en cuenta Mi criterio Que nada Viniendo de quien viene Yo siempre aclaro Estos son mis conocimientos Y les sirven Mortal Y la verdad que Creo que Que este nuevo camino Hacia fin de año Viene por el lado De las producciones Y mis canciones Estoy como en ese En ese Transitando ese camino Muy bien Por suerte Bien Antes de terminar Te voy a pedir El título De De esta entrevista Y la pregunta es ¿Shima es? Un personaje Tiene sentido Esa respuesta Mucho Mucho sentido ¿Un personaje Es el Es el título? El título El título sería Shima es Un personaje Así Me encantó Me encantó Vamos a ver A ver el título Cuando la subamos A la web Jime Para terminar Y antes de agradecerte Te invito A que invites A la gente A ver este Este video A que escuchen Tus temas En todas las plataformas Así que este espacio Quiero hacer Los recitales Que los recitales Se han activado Acá también Bueno Gracias Gracias por la entrevista Y por el llamado Y la buena onda Te mando un beso grande Cuídate Un besito Un beso a todos Los que están conectados Gracias por seguirme Un besito Chau Chau Chau